Desde como se entra al restaurante está bien cool Porque te simula como si fuera el túnel de los vestidores a la cancha de fútbol Entonces pasas por aquí y ya desde aquí vives el furor del fútbol Esta música heroica, los gritos siempre están corriendo, están sonando Entonces aquí los fans se sienten como si fueran un jugador Gracias, gracias gente, gracias Entonces pasas y ya esta es la zona de recepción como tal Por acá te reciben, aquí hay reserva tal nombre, nombre de Luisillo Y mientras esperas puedes ver esta pequeña zona como de museo, llamémosle Que tienen pelotas emblemáticas, tienen las playeras, las camisetas De todos los equipos que pertenecen a la liga en la temporada actual Y por aquí tenemos una réplica de la copa, ok, de la liga Santander Esta obviamente no es como tal la real, pero si es una réplica artesanal Hecha especialmente para el lugar Empezamos por aquí, esta es una zona de mesas normalita, no hay mucho que comentar La que si está bien cool es esta de aquí que es la zona VIP, llamémosle por ponerle un nombre Que tiene sillas como si fueran de la banca de los estadios Entonces están inspiradas en las mismas que se ven en los estadios pros Cuando los jugadores esperan, tal vez están suspendidos, tal vez antes de que empiece el partido Entonces puedes sentarte aquí y sentirte como el mismísimo, que se yo, el guardado, ¿no? Aquí el carnal se portó grosero, se barrió a alguien, se lamentó al árbitro, lo suspendieron Acá está enojado mi carnal, en una silla tal como esta Entonces está buenísimo, otro detalle que me pareció lindo es que está construido de tal manera Que no importa en donde estés sentado, vas a estar viendo pantallas de fútbol por todos lados Puedo estar sentado aquí, acá, 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 no me pierdo la emoción del fútbol Y están pasando siempre algún partido, a ver si es un partido que está sucediendo en ese momento Te lo ponen, está en vivo Pero si no hay partido al momento, te ponen algún otro, jugadas especiales, lo que sea Por aquí una pequeña zona de museo, llamémosle Tenemos camisetas de los equipos firmadas, zapatillas, guantes Por acá la camiseta del Barça firmada Y bueno, también encontramos de otros deportes, por ejemplo es una raqueta firmada por el mismísimo Nadal ¿Por qué Nadal en una zona de fútbol? Pues porque Nadal es la hostia, ok, meramente por eso, no Puedes estar en un museo de golf, si eres Nadal, ok, en un museo de natación Soy Nadal, te voy a regalar algo firmado, ponlo Pero sin duda la zona más cool para sentarse en el restaurante Es esta de acá que simula unas gradas en un estadio De hecho, a ver, está diseñada para que tal vez comiste acá y luego en las gradas Te sientas, te echas un traguito y ves los partidos en las pantallas enormes Que aquí tenemos una, por acá tenemos otra Las gradas son de césped, ¿no? Simulando como los de los estadios de fútbol Y está bien cool, la verdad está cómodo Incluso, Ana, esta sí, sí es la mejor zona para sentarse aquí Estás viendo el partido, estás poniéndote al tanto Comentando en redes, árbitro ese no era penal E incluso se pone tecnológica la cosa Porque vean, tienes zona aquí para cargar tus dispositivos Entonces, tal vez ya no tienes pila, ¿no? Tu mamá te está insistiendo Mijito, ¿dónde estás? Mamá, estoy viendo el partido, no me interrumpas Entonces te vienes aquí, te sientas en las gradas un ratito Cargas tu móvil, ¿no? Te echas tu cervecita aquí Está guay, está lindo Por supuesto, también tenemos una zona de videojuegos Que, a ver, está guay Tienen sus consolas del PS5 aquí El FIFA está todo el tiempo corriendo Es el único juego que se puede, que se puede jugar, ¿no? Obviamente no te vas a poner a practicar tus jueguitos de construcción aquí No, no, no Puro FIFA, mi carnal Y a ver, ahorita me hicieron el favor de bajarle al volumen Si no, no se escucharía lo que estoy diciendo Pero, normalmente aquí está el sonido alto, alto, alto Para que sientas toda la emoción Toda la bulla de un equipo de fútbol Ah, los gritos Entonces aquí estás echando el FIFA Sintiendo que te gritan decenas de miles Está a ver como todo Es para todas las edades Pero me dicen que a los más pequeños A los más jovencitos Les encanta Se la viven aquí Y tiene esta zona también de photo opportunity Llamémosle Que está cool La verdad está chévere A ver, es una pantalla verde, ¿no? Tiene el césped Para que te tomes fotos, ¿no? Como tu jugador preferido En el estadio que quieras, ¿no? Haciendo la cuautemilla Me vi ya anciano, ¿no? Tomando de referencia a Cuauhtémoc Blanco Es mi mejor referencia al fútbol A mí me dices, a ver De niño, ¿qué te recuerda a fútbol, carnal? La cuautemilla El carnal peleándose y metiendo goles Como ningún otro, ¿no? Histórico, mi carnal Pero vean No nada más es esto La pantalla verde y ya Que está cool Pero igual no dices guau Cuando dices guau Es cuando ves todo el catálogo Digamos, de playeras Que cualquiera de estas playeras Puedes usarla Puedes ponerte la pelota que quieras Incluso me dicen que Puedes agarrar una copa Para tomarte las fotos, ¿no? Igual, este a los niños Le encanta Bueno, hasta a mí Yo ya siendo un carnal ya Ya grande Neve, me siento que estoy poniendo Con este video A muchos papás en conflicto Porque todos los niños Van a querer venir así de Quiero ir al que fue Luisito Y el papá así de Hijo, sí, sí, vamos Poniéndolos en aprietos Pero es que la verdad Es que sí está bien, bien chido A ver, para personas De todas las edades Pero en especial Para los jovencitos No, este Es un sueño este lugar Está precioso La verdad me ha encantado Todo el concepto de este lugar Nunca había visto Una experiencia Así de inmersiva Para los fanáticos Y fanáticas del fútbol Creo que este lo lleva A otro nivel Es algo muy único Y creo que a raíz de esto Más ligas Más países Van a empezar a replicar El concepto Porque sí está brutal Está brillante Es una minita de oro La verdad Muy cool Muy chido Este tipo de lugares Siempre me encanta analizarlo Pues amigos, amigas Con esto concluimos Este video Que terminó siendo Mucho más de fútbol Que del parque de diversiones ¿Qué les digo? Es que en España Se respira el fútbol Está por doquier Y es bello Se contagia la fiedre Bueno, espero que les haya gustado Gracias por haberme acompañado Nos vemos en unos días O tal vez mañana mismo Con un video nuevo Adiós